¡Pasa algo! Venta de recargas y tarjetas al por mayor y menor con las mejores comisiones Recuerda que estamos ubicados en el terminal terrestre de Porto Viejo Con la garantía de celulares PAES Gracias por preferirnos Distribuidora Dani Tenemos cerámica de piso y pared Inodoro Duo Muebles de baño Tinas de baño Cabinas de baño Además, pegamento Bondex Cerámica porcelanato Griferías Porcelanato D 50x50 60x60 80x80 Visítanos en Manta Avenida 4 de Noviembre Y calle 319 Teléfono 2923 548 Te esperamos Ajá, aquí estamos, seguimos en el... En la dulcería Dulcinea Dulcinea, a ver, ¿cómo te estamos aquí? Ya, bueno A ver, ¿cómo te llamas? Luis Tuárez Luis Tuárez, sí A ver, pintado, dice, ¿por qué te dicen pintado? Porque pinto ¿Pinta qué? Eh, en las paredes Hago dibujos En mis tiempos... ¿El tiempo libre? Sí, exactamente A ver, ¿qué es esto? A ver, esta área es el área legendaria Aquí tenemos a las damas Las damas de honor Que nos ayudan a nosotros En el área de pastillaje Ellas se encargan de hacer Lindas y hermosas Detalles en azúcar Varios colores Varia forma Aquí como ven Ellas nos ayudan Y nos colaboran En la pastelería En los diferentes modos En los diferentes herramientas Nos utilizan sus delicadas manos Para elaborar y producir Estos hermosos detalles Que van en la torta Para que vayan, ¿no? Le den un toque más romántico Y hermoso ¿Cuántos años trabajando En la dulcería? O sea, el 11 de junio Voy a tener 7 años ¿7 años? ¿Y qué tal? Muy bien Me siento muy bien Conforme con el trabajo Me gusta el trabajo Más que todo Y me siento muy bien Aquí trabajando Claro, está bien sentada ¿Y usted? ¿Cuántos años en el trabajo? Yo recién estoy aprendiendo Aprendiendo así Lo que es maquillaje Ah, ya, gracias Bueno, ¿y a qué más aquí, Luis? Acá tenemos el área más caliente ¿Cuál es el área más caliente? Aquí donde los pasteles Recién salen Le meten la mano Aquí tenemos Dos chicas guapísimas Colaboradoras Ahí está nuestra amiga Cristina Que está elaborando Una deliciosa torta de vainilla En forma de decoración Y acá tenemos Acá otra chica legendaria Sí, sí Sí, ella es Naxol de Ibarra Bueno, muchas gracias Aquí está la otra amiga ¿Qué tal? Ella fue reina Fue reina del colegio Aquí tenemos puras chicas guapas Fue reina de su colegio Por supuesto ¿En qué colegio? En el Uruguay Ah, en el Uruguay Y usted Ella también es guapa Sí, gracias La reina de San Jacinto Es medio Ay, yo también es porto viejo ¿Qué te pasa? Es amigo de ella Mentira Bueno, gracias Luis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video